Hay veces que me cuesta que me quedaría en la cama, pero hago el esfuerzo por salir y por estar ahí, estar en la vida. Soy David Delfín, estamos en Nueva York para New York Fashion Week. Todo gira en torno al pensamiento del artista Diane Arwood, esa cosa acerca de la rareza y de la periferia, de lo oculto. Es una de las mujeres más importantes de mi vida. Aparte fue una especie como de flechazo, fue de amor a primera vista. Música 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 Música